¿Qué tal, mi gente? Vamos con la última hora sobre Daniel Sancho. Como sabéis, ha tenido que estar durante un tiempo prudencial, primero en la enfermería, pero bueno, eso ya fue parte del año pasado. Ya luego, en esta nueva cárcel de Suratani, ha tenido que estar primero con el COVID, luego en una celda de aislamiento también, un poco para adaptación, y ya, evidentemente, pues tiene que comenzar a vivir con el resto de presos una vez que la sentencia ya es no firme, pero sí ya ha salido la sentencia, mientras que se recurre y no se recurre, evidentemente, él ya tiene que empezar a ser vida normal en la cárcel hasta que no haya algún tipo de cambio. El cambio que va a haber, evidentemente, puede ser de cadena perpetua a varios años, a 30, a 40 años, pero en la cárcel ya tiene que continuar, con lo cual ya se acabó el periodo de adaptación y vamos a ver un poco la última hora sobre toda esta información que nos llega desde allí. Bueno, y es que según 10 minutos, los nuevos y duros cambios que afectan a la vida de Daniel Sancho en la cárcel de Suratani en Tailandia, mientras espera la resolución del recurso que ha presentado su defensa tras ser condenado a cadena perpetua por la muerte violenta de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho, que por cierto tenéis en el vídeo anterior toda la que ha liado con nuevas declaraciones en HBO Max. Yo de verdad flipo como a día de hoy, independientemente de que yo pueda entender que es el padre que lo quiere defender y tal, siga teniendo unas palabras también tan desafortunadas en relación al caso. Bueno, que poco más que está orgullosísimo de su hijo, de cómo se ha tomado todo esto, pero vamos a ver que el hijo no se lo tiene que tomar de ninguna manera. Orgulloso de que de la frialdad que tiene, eso ya lo sabemos, ya sabemos que tiene frialdad para hacer lo que hizo. O sea, si hay personas que nos cuesta simplemente un pollo cortarlo a trozos, que es un pollo, que es un animal que comemos de toda la vida, lo vemos desde chicos, desde por la mañana hasta que te acuestas, con Arguiñano y con programas que hay de todo tipo de cocina, nos cuesta cortarlo porque nos da apuro. Cuanto más una persona y con sangre, o sea, no me puedo ni imaginarles de verdad a día de hoy cómo Rodolfo Sancho ha empatizado tanto con el hijo que incluso creo, y por lo que parece ser en mi opinión, como que está bien matado, ¿no? Es la sensación que me da a mí, en mi opinión personal, ¿eh? Bueno, ya ha abandonado el módulo, como decía, de aislamiento y se enfrenta a las duras condiciones de una de las prisiones más conflictivas del sudeste asiático. Daniel Sancho se enfrenta a duros cambios en su día a día en la cárcel de Suratani, en Tailandia, el pasado 30 de agosto, un día después de que el tribunal le condenara a cadena perpetua por la muerte violenta de Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho abandonaba la prisión de Cosa Mui en la que ingresó el pasado agosto tras su detención para ser trasladado a Suratani, un centro penitenciario a más de 600 kilómetros de Bangkok y conocido por las malas condiciones que tienen que soportar los presos ya que está masificado albergando a más de 5.200 prisioneros y donde predomina la escasez de alimentos y la falta de higiene. Yo lo digo siempre, yo si cometo un error grave, bueno, error, me refiero, si yo cometiera un error y una imprudencia de tráfico o algo así en otro país, sé que me enfrento, si voy, que te digo yo, a Colombia o a Venezuela o a Cuba, me encuentro con que la legislación allí es de una manera, en España es de otra, en Estados Unidos es de otra, en Argentina es de otra y en Tailandia es de otra. Entonces, si a mí se me ocurre quitar del medio a alguien y quitarle la vida, que hay palabras en YouTube que ni siquiera eso, hasta eso te lo censuran. Pues evidentemente entiendo que no voy a acabar igual que si estuviera en una cárcel española. En fin, eso es lo que hay. Bueno, Daniel Sancho ha finalizado el periodo de aislamiento en Suratani y ya convive con el resto de presos, ¿vale? Esto era una de las preocupaciones que evidentemente tenía su familia, en este caso también Silvia Bronchal o su madre, el hecho de que estuviera en una cárcel en la cual ya estaba adaptada, que era la anterior, y en la actual, en Suratani, ahora tiene que empezar de cero, cuando más o menos, pues bueno, no se había visto con ningún problema, si hubiera tenido algún problema gordo en el año anterior. Estoy seguro que Rodolfo Sancho y Marco García Montes nos lo hubieran hecho saber, pero vamos, segurísimo. Evidentemente ha ido todo dentro de lo normal, se ha adaptado, pero claro, esta cárcel es más o menos la misma en la que estaba, el único problema es que está más masificada y evidentemente las condiciones se extreman, son peores. Aparte, es una persona que socialmente realmente pues le cuesta, le cuesta, porque al final se ha visto, ¿no? Es una persona que socialmente pues le cuesta hacer una vida normal y el hecho de que esté tan encerrado le puede hacer vivir momentos un poco de agorafobia, ¿no? Bueno, durante sus primeros días, la cárcel de Suratani, en Tailandia, Daniel Sancho ha estado en un módulo de aislamiento, como confirmó Carmen Balfagón, de su equipo de defensa. La letrada explicó que hasta el viernes 4 de octubre, el joven cocinero había estado en aislamiento y que no sabía si había hecho amistad con otro preso austríaco con el que había coincidido en ese módulo, ¿cómo se ha publicado? Yo no sé si tiene o no un amigo, pero lo que sí sé es que la legislación penitenciaria tailandesa establece que cuando se ingresa en prisión al menos tienes que estar un mes en aislamiento, dijo en el programa Juntos de Telemadrid, aunque sí dejó claro que era lo más que había echado de menos Daniel Sancho en ese periodo de aislamiento, Carmen Balfagón dijo que, aunque sí podía leer, no podía hacer ejercicio algo primordial para él desde que ingresó en prisión el pasado agosto. A ver, aquí se le juntan varias cosas. Primero, ni puede hacer deporte con regularidad porque no creo que el gimnasio que él tenga o la especie de gimnasio o sitios deportivos que tengan, centros deportivos que puedan tener allí, no es lo mismo que un gimnasio normal y corriente, que tú pagas, evidentemente tendrá que ser bastante deprimente y ya luego también, si a ti te falta alimento, ¿tú cómo vas a practicar con normalidad ese deporte? Bueno, se dice que la embajada le da un dinero si le faltara, si no se lo dieron sus padres para poder tener mejor comida, yo esto no lo entiendo. Yo entiendo que se le dé soporte a un español que injustamente haya sido detenido y no se sepa claramente qué ha pasado. Cuando tú estás diciendo que le has quitado del medio a una persona, yo no sé la embajada por qué está ayudando a una persona que no deberíamos de ayudar, ni aquí, ni en España, ni en Pekín. Es que no lo entiendo. Bueno, eso sé que Daniel lo va a llevar mal porque una de las cosas que no puede hacer es deporte, ¿vale? Sabemos que es algo que le importa mucho, pero digo lo mismo de antes. Si tú no quieres que te priven de tu libertad y de tus hobbies, no cometas ese acto delictivo. Pero es que eso es 2 más 2 son 4, ¿no? Finalizado el periodo de adaptación en el módulo de aislamiento de alta seguridad, donde al parecer convivió solo con otros 14 presos, Daniel Sancho ha empezado a convivir con el resto de presos de Suratani y como confirmó su abogado, Marco García Montté lo hará sin el preso de confianza que le cubría las espaldas en Cusamuy. Sancho estará rodeado de los presos más peligrosos del país y sin la protección que tenía hasta ahora, además de la masificación y sin la protección que tenía antes, que va a tener ahora, además de la masificación, la falta de higiene y las deficiencias en la alimentación, serán parte de su vida. Lo que os he dicho, al final, lo está contando como blanqueando a Daniel Sancho, como que hay que ver pobrecito, que va a estar en una cárcel muy mala, que no tiene no sé qué, que no sé cuánto, pero vamos a ver, que es que ha quitado del medio a una persona de por vida, que ha fastidiado a una familia entera y a una persona, que es que lo sentimos mucho, pero es lo que hay. Los presos de Suratani, donde está Daniel Sancho, deben llevar grilletes de 3,5 kilos en las piernas. Bueno, pues si están en una cárcel en la cual hay presos más complejos por lo que han cometido en la calle, en su plena derecho de libertad, pues evidentemente no se fían de ello y tienen que estar con grilletes de 3,5 kilos en la pierna, pues se siente mucho, pero es lo que hay. Es que cuentan todas estas cosas como si fuera una catástrofe. Claro que lo es, pero mayor catástrofe se ha llevado Edwin Arrieta, privado de su vida, durante 40 o 50 años por delante, tenía 40 o 42 años, pues evidentemente, y la familia, que además era el sustento económico, ¿qué queréis que os diga? Que es que yo no sé, lo cuentan como una pena, yo pena no tengo ninguna, la verdad. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!